A pesar de que fue un momento de incertidumbre y de perder lazos y de no saber qué era lo que estaba ocurriendo realmente, encontré un grupo de apoyo, un club de lectura, que fue el que básicamente me salvaguardó durante estos meses de completa incomprensión del mundo. Fue muy importante para mí haber encontrado el concurso. Al principio lo vi como solo una forma de que alguien más leyera lo que estaba escribiendo, entonces me gustó que de alguna forma alguien lo hiciera. Me parece que es un gran espacio de comunicación el que brinda la universidad con esta clase de concursos. Pues yo le recomendaría a la gente que nos está viendo que lean nuestros textos y que comenten lo que les hace sentir. Creo que este, por más irónico que parezca, este periodo de encierro ha sido uno de los más creativos de mi vida.